¡Puchanela le pega! ¡Gol! ¡Chance el conjunto segoviano para intentar empatar el marcador! ¡Puchanela! ¡Gol! 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 Sónica llegó bien, Caliano le quedó a Palacio, entrego a la frontal del aire, ¡diparó! ¡Gol! Parte derecha, aquí viene Managua, que sale explosivo, aquí está Dos Santos, ¡diparó gol! ¡Gol! 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 Este es el 10, aquí está Tremilio, Anderson, 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 ¡gol! 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 De la UNAM, Tremilio... Porque aquí está Lucas Dos Santos, va a buscar el segundo, va a buscar el segundo, va a buscar el segundo, ¡gol! 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 Ahora Araújo, aquí está la posibilidad, ¡diparó gol! ¡Gol! 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 ¡Totos ahí al ART, a Lapa, cuando aquí está el disparo de Serapio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!